En la arena revuélcame, que en la sol está el mar y nos lleven Y en el fondo mami besame, en la playa azulitos mujer En la arena revuélcame, que en la sol está el mar y nos lleven Y en el fondo mami besame La bolsa es tocando tu piel, la tínero con tus labios de miel El sonor baja por tus cámaras, tú bailas y yo te rompo con mi ser Es que me gusta tu cuerpo, es que me gusta tu cuerpo Y como tú, nadie me baila Y es que como tú, nadie me baila Tú eres la reina del verano Mezclando, DJ Bridge Te canso de mi arde, que pensé que estaba sano Pero pude enfermar Hazme feliz, como yo a ti, tengo un beso de esos que me dejan pie, soy bliss Quédate aquí, te nadando a ver la forma de tu cuerpo Fui como un sueño, te beberé desnuda Una luz del sol y si no hay de la luna Pero en fin, olvido, olvida Fui yo, el que te hizo volar Fui yo, el que te hizo volar Báilame, en la playa solitos mujer En la arena revuélcame Que las oñas del mar y nos lleven Y en el fondo, mami, bésame En la playa solitos mujer En la arena revuélcame Que las oñas del mar y nos lleven Y en el fondo, mami, bésame Ahora estoy tocando tu piel Imagínelo con tus labios de miel Es un horror bajar por tus caderas Tú bailas y yo te rompo con mi ser Es que me gusta tu cuerpo Es que me gusta tu cuerpo Y perfect connection Como tú, nadie me baila Y es que como tú, nadie me baila Que yo soy Manu Maya Nadie me baila El de Remix Manu DJ en la casa Colombia Y España La unión prevalece La envidia crece Que yo saco yo Que yo y